Estabilizar un país en términos de criminalidad, como ha ocurrido en El Salvador, tiene unas implicaciones económicas extraordinarias. Muchos negocios y mucha gente que sabe, en este momento está haciendo maletas para ir a El Salvador. Y la realidad es que lo que ha perjudicado ahora mismo al mundo es el buenismo. Y en términos de delincuencia, el buenismo lo que significa es que te preocupas muchísimo por los derechos del delincuente. Y la contrapartida de esto es que te despreocupas por los derechos de la víctima. Y Angelo, Bokele ganó con el 85% de los votos. Y además, bueno, también esta cárcel gigantesca que ha hecho para los malandros. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Ves buen futuro a El Salvador? Hombre, yo creo que sí. Yo diría que necesitamos más bukeles. La gente que ha emigrado a otro país buscando un mejor futuro, yo creo que entenderá la lógica de lo que le digo. Una de las principales razones por las que la gente emigra, además de la situación económica del país en el que nacieron, no en el que viven, es la situación de inseguridad. Mucha delincuencia, asesinos, ladrones, malandros, corrupción, las leyes no se respetan, tú puedes correr un peligro personal, tu familia también, pueden ocurrir muchísimas cosas. ¿Por qué ocurre esto? Porque las instituciones son débiles y las leyes no se respetan, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Esto yo se lo he escuchado hace tiempo a alguien que analiza el fenómeno de la violencia. Él decía, mira, es que el delincuente tiene una evolución donde va de menos a más. Entonces él comienza con algo pequeñito y ve que funciona y no le pasa nada. Entonces le da una vueltica a la tuerca y hace algo un poquito más grave y ve que funciona y no pasa nada. Y después hace algo más grave y funciona y no pasa nada. Hasta que se convierte en un mega asesino, en un delincuente, en el jefe de una banda o en una guerrilla. Porque no pasa nada, lo dejaron avanzar hasta un punto en el cual tiene muchísimo poder, un poder incluso tan grande que te da para controlar un país o para controlar zonas geográficas importantes de un país. Y eso es lo que terminó ocurriendo en El Salvador, pero es lo que ocurre también en la mayoría de los países que están en vías de desarrollo. Pero aquí no es solamente el tema de la delincuencia. Si tú eres un ejecutivo de una compañía tecnológica como Google y Google está desarrollando un nuevo negocio en Haití, que es uno de los países más pobres del mundo y de los más violentos del mundo. Y entonces el ejecutivo te dirá, uff, yo a Haití yo no voy, yo no voy a irme, ni yo ni mi familia, nos vamos a mudar de San Francisco hacia Haití. No. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Google o cualquier otra empresa? Te tiene que dar una prima de riesgo. La gente que trabaja en multinacionales sabrá de lo que le digo. La prima de riesgo está asociada al riesgo personal que tú puedes correr por vivir en un país determinado. Entonces, la prima de riesgo por irse a vivir a Haití no es la misma prima de riesgo por irse a vivir a Canadá, por ejemplo, o a Singapur, o a España, o a Alemania, o a Bolivia. No es lo mismo porque el riesgo es diferente. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Que el capital humano más valioso no está dispuesto a ir a ese país. Y entonces, ¿esto qué significa? Que muchas industrias y muchos negocios complejos, intensivos en conocimiento o intensivos en capital, no se desarrollarán en un país violento. Porque primero, en ese país no existe el capital humano para gestionar esos negocios y llevarlos adelante. Segundo, como lo necesito importar, nadie estará dispuesto a irse a vivir a ese país por los elevados niveles de violencia. Entonces, fíjate que estabilizar un país en términos de criminalidad, como ha ocurrido en El Salvador, tiene unas implicaciones económicas extraordinarias. Que no son visibles a primera vista, pero muchos negocios y mucha gente que sabe, en este momento está haciendo maletas para ir a El Salvador y ver qué oportunidades ofrece el país. Porque hay un sistema, hay una atmósfera de tranquilidad social, de confianza, porque al final de cuentas, cuando tú haces negocios o realizas inversiones, nadie te garantiza que eso va a tener éxito. Pero como mínimo, tú debes tener tranquilidad de que no te van a matar, no te van a secuestrar, no te van a violar, no te van a atracar. Entonces, esa tranquilidad te lleva al sitio a asumir el riesgo. Y eso genera un montón de factores positivos para la economía y para la sociedad. Se escucha mucho decir que a esta gente la van a encerrar de por vida en esas cárceles. ¿Esto cómo puede afectar o cómo le podría salir la jugada a Buckel? Yo escuché hace poco una frase que decía que para hacer las formas de forma correcta no hay plan B. Y la realidad es que lo que ha perjudicado, está perjudicando ahora mismo al mundo, es el buenismo. Y en términos de delincuencia, el buenismo lo que significa es que te preocupas muchísimo por los derechos del delincuente. Y la contrapartida de esto es que te despreocupas por los derechos de la víctima. Mucha gente, muchas ONGs, mucha gente de un corazón gigantesco, ahora mismo están poniendo el grito en el cielo por los derechos de los delincuentes que están en las cárceles salvadoreñas pasándolo mal. Mi pregunta es, ¿y es que tendrían que pasarlo bien? Por ejemplo, aquí en España, mucha gente me dice que las cárceles aquí en España son como un spa. Tienen piscina, canchas de tenis, tienes acceso a un montón de historias. Y resulta que cuando sales de la cárcel, el gobierno te da una manutención de 450 euros. ¿Quién paga los 450 euros? ¿El gobierno? No. El gobierno le roba ese dinero vía impuestos al que trabaja para regalárselo al que no trabaja, y en este caso para regalárselo a un delincuente. Yo lo que digo es, en El Salvador está ocurriendo algo extraordinario, y era que era el país más violento del mundo, y que bandas organizadas y armadas estaban matando a la gente inocente. Es gente que lleva 20 años matando, secuestrando, extorsionando, asesinando. Es un hábito. Fíjate en lo siguiente, yo cuando me voy a poner los zapatos, yo siempre comienzo con el pie izquierdo, poniéndome los zapatos. Yo lo hago así porque cuando yo era niño, siempre me ponían de primero el zapato izquierdo. No sé por qué, pero yo crecí así. Y entonces, ¿qué difícil es cambiar ese hábito? En lugar de empezar por el pie izquierdo, comenzar con el pie derecho. Es difícil, pero eso aplica para todo. Si tú llevas 20 años asesinando, secuestrando, extorsionando, es un hábito. Es dificilísimo que una persona, después de tanto tiempo haciéndolo, se recomponga o se convierta en algo diferente. Es muy difícil. Es muy difícil. Y por eso es que yo entiendo la decisión que aparentemente tiene el gobierno de El Salvador de dejar a los maras y a las pandillas de por vida en la cárcel. Esa gente tal vez se recompondrá pasados 30 años o 40 años cuando ya sean viejos y no tengan la capacidad física para hacer daño. Y es difícil porque cuando tú ves los videos, sobre todo el SECOT, que es la cárcel de confinamiento para el terrorismo, todos son jóvenes, la mayoría. Van a pasar los próximos 30, 40, 50 años en la cárcel. Desperdiciaron su vida. Pero la contrapartida de que ellos estén allí encerrados es que mucha gente no va a morir de manera innecesaria. Había mujeres que eran esclavizadas sexualmente por los jefes de las pandillas, años y años siendo violadas. Había gente que era expulsada de sus casas. Si eras de un barrio diferente y por equivocación terminabas en otro barrio, te mataban, te desaparecían. Es muy doloroso. Cuando tú te das cuenta de todo lo que esta gente hizo durante los últimos 20 años, te das cuenta que antes la están sacando muy barata. Y esto tiene que ver con el hecho de que las leyes son muy laxas en la mayoría de los países en vías de desarrollo, y hablo por Latinoamérica sobre todo, pero también aquí en España. Por ejemplo, alguien que va de Latinoamérica y está acostumbrado a tirar papeles en la calle, llega a Estados Unidos y por arte de magia se le termina el hábito de tirar papeles en la calle. ¿Por qué será? Por el ambiente por... Porque sabe que si lo hace o lo multan o se va a prisión. Si lo hace en Latinoamérica no le pasa nada. Si lo hace en Houston, Texas, o lo multan o lo meten en la cárcel o le pegan su tiro. Si en Latinoamérica te metes en una casa, lo más probable es que no te pase nada. Si te metes en una casa, en Miami, Florida, te pegan un tiro. El dueño de la casa. Si el dueño de la casa aquí en España adentra un ladrón con una motosierra y tú le pegas un tiro, tú te vas a la cárcel. Por eso es que vuelvo y digo, no puede ser que los derechos de los delincuentes estén por encima de los derechos de los ciudadanos. Y esto no quiere decir que se le retenen derechos a los delincuentes, sino que se le da mayor relevancia a los derechos de las víctimas y de las víctimas potenciales. Pero volvamos al tema económico. Ahora mismo, por ejemplo, y esto yo lo veía en un video interesantísimo de VisualPolitik, de que Moquén estaba teniendo mucho éxito en términos de reducir la inseguridad, en términos de niveles de asesinatos, extorsiones, secuestros y todo esto. Pero que no está teniendo tanto éxito en términos económicos. Esto tiene una explicación muy sencilla y es que cada uno de estos bandoleros, pandilleros, asesinos, secuestradores, todos estos consumían y sus familias consumían. ¿Con qué dinero consumían? Con el dinero producto de la delincuencia, con el dinero producto de matar, de secuestrar, de extorsionar. Claro, cuando tú los sacas de circulación y los metes en prisión, ahora ya no consumen en la economía, por lo cual se reduce la demanda agregada. Pero es que además están en una cárcel donde hay que mantenerlos, hay que darles de comer, electricidad, agua, todo. Entonces ya no consumen, pero ahora gastan. Eso tiene un efecto a corto plazo negativo en la economía. La contrapartida es que ahora el dueño de un negocio puede decir, mira, puedo crecer, puedo poner un local en ese barrio, puedo contratar gente, puedo ir hasta allá y repartir el producto, puedo hacer cosas, expandirme, crecer, planificar a largo plazo. Esa es la contrapartida a largo plazo. La contrapartida de eso es que a corto plazo la economía se te cae porque la demanda agregada producto de la delincuencia desaparece. Pero es buenísimo porque en términos de los muertos que te ahorras, los secuestros, las extorsiones y todo esto, es que eso no tiene precio. En conclusión, aquí la mano dura es la solución. En conclusión, es que el requisito principal para que haya prosperidad económica es que haya confianza. Y la confianza tiene como variable principal la seguridad. No solamente la seguridad jurídica para los negocios, sino la seguridad personal porque al final son las personas las que hacen los negocios o las que trabajan en los negocios. Entonces, ningún país, ninguna economía puede prosperar si no hay seguridad. Es un requisito fundamental. No hay economía si no hay seguridad. Y si tu problema es de seguridad, tienes que hacer cosas muy drásticas. Por ejemplo, y esto yo se lo he escuchado hace poco a alguien, El Salvador estaba lleno de pandilleros. Pero es que además los tentáculos de las pandillas temían a jueces y a gente de la justicia o eran pagados por las pandillas o que eran buenistas con las pandillas. Por lo que algunos de estos que acaban de ser capturados son liberados por los jueces. Y ahora este pandillero en la calle o puede matar al policía que lo atrapó o puede hacerle daño a la persona que lo delató. Entonces, a través de unos parámetros judiciales de garantías judiciales normales, tú nunca podrías desaparecer un problema tan grave de criminalidad como la que tenía El Salvador. Lo que está haciendo El Salvador es a través de un estado de excepción donde prácticamente tú no tienes derechos y por lo tanto la policía si te ve con un tatuaje que sea lucido a la Mara Salvatrucha o al Barrio 18 o alguna pandilla solamente por tener un tatuaje te pueden meter en prisión y ya estando en prisión sí que comienza un proceso judicial. Solamente a través de un plan de choque de estos puedes acabar con un problema realmente brutal para la sociedad y realmente provocar los cambios con la seguridad con la tranquilidad en las calles ahora ya si la gente no se tiene que preocupar porque no la maten sino como encuentro trabajo como hago negocios y como puedo prosperar es decir la sociedad puede subir el estándar de sus aspiraciones. Como conclusión ¿Ves futuro a Salvador? Yo creo que sí yo creo que personalmente yo creo que El Salvador va a ser el próximo Singapur ¿Cuál es la historia de Singapur? O por ejemplo la historia de Malasia Singapur y Malasia eran pantanales llenos de mosquitos inmundos y eran países llenos de corrupción y de pobreza de ladrones de malandros cuando llegó el presidente que realmente hizo el cambio en Singapur él lo que hizo fue mandar a matar a todos los malandros los mandó a fusilar a todos a todos los mandó a fusilar y a partir de allí era como arrancar de cero y ahora si avancemos para adelante pero que era avanzar hacia adelante si tú atracas te mueres decide entonces que que pasa que el incentivo para que no cometas un delito es tan grande que no lo cometes pero era una cosa brutal para terminar con algo que si no lo cortas de raíz de forma drástica es como un cáncer que va a ser metástasis y se va a acabar con todo igual ocurrió en Malasia fue exactamente igual yo creo que yo no digo que la Yikbuke le va a mandar matarlos a todos pero si que digo que los va a meter en prisión a todos y allí se van a quedar de por vida y que en 20 años 30 años el salvador va a ser Singapur o Malasia y tan próspero será que el salvador va a tener que levantar muros en las fronteras para que el resto de gente de Centroamérica si es que el resto de Centroamérica no se pone las pilas para que el resto de Centroamérica no invada territorio salvadoreño intentando cruzar la frontera como lo hacen cuando van a cruzar el río Bravo en la frontera con México es decir el salvador yo creo que va a ser una gran potencia a nivel económico interesante interesante reflexión bueno ustedes que opinan el tema polémico claro polémico porque esto tiene muchos muchos flecos pero bueno para opinión como los colores las opiniones dejen sus opiniones en los comentarios con respeto creo que el salvador le va a ir bien es mi aspiración ver delincuentes en la cárcel porque te tiene que causar escosor y cuando mataban a la gente inocente en la calle igual no gritabas tanto no hacías tanta laraca lo que es la hipocresía que se maneja así que bueno muchas gracias gracias a ti Eric en un próximo video hasta la próxima hasta luego